Y esta noticia nos llena de orgullo porque nuestro artista colombiano Juanes incluyó en su más reciente trabajo musical llamado Origen la canción Vayanata sin medir distancias, que una vez inmortalizó Diomedes Díaz. El artista Paisa quiso plasmar en este reciente trabajo musical las canciones que han influenciado su carrera artística. Bueno Tony, yo creo que esto es una idea que venía ya hace tiempo cocinándose, quizá dos o tres años, pero finalmente el año pasado pudimos hacerlo y grabarlo. Lo produje con Sebastián Cris, que es un gran amigo productor, ingeniero y la verdad que fue un placer enorme poder recorrer un poco la vida hacia la infancia y recordando todos esos momentos a través de las canciones que me impactaron y entender por qué hoy en día estoy aquí, por qué me dediqué a la música, las canciones que realmente me influenciaron. Obviamente son muchísimas, pero aquí hicimos como una compilación de 12 canciones muy importantes con la parte visual además. Avipulet de la Costa, Empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa. Avipulet de la Costa.